Bueno señoras, aquí andamos Vamos a ver si vamos a hacer nada Miren como está aquí andamos adentro de la tienda A ver si no me regañan para grabar aquí Miren, como se ve aquí Una tienda que también se necesita La embresía para poder Voy a comprar acá Miren Así que estamos, aquí estamos Miren, esta es la zona de ropa Algunos de los fresos, no? Ok, pero nosotros venimos, ok? A buscar otra cosa Aquí pues como les digo necesito pagar una membresía uno al año Hay que sacar una tarjeta Para poder comprar acá Ok Así que Unos precios, unas cosas Ok Unos arque compran por aquí Creo que por aquí es señores lo que he venido a traer Creo que por aquí es Creo que por aquí es Creo que por aquí es No, vamos aquí No, vamos aquí Vamos a hacer una necesidad Mira Que no No, vamos aquí No, vamos aquí No, vamos a hacer una cara No, vamos aquí Mira Si, aquí Aquí es Aquí es señores Llegamos a nuestro destino Una tienda bastante grande así es que bueno yo les muestro un poquito aquí a ver las compras que andamos haciendo aquí aquí hay sandías una de las cosas interesantes es que aquí en todo año en toda época hay sandías en Estados Unidos las encuentra en toda época aquí están los vegetales ok las manzanas que ya tenemos peras un recorridito así algo la rápida señores aquí pueden ver ok bueno entonces vamos a ir a ver a lo que venimos verdad el ice cream vamos a lo que venimos señores a lo que venimos si entonces vamos a comprar como les digo andamos comprando los insumos para las pupusas ok así que hagan sus órdenes que tenemos comprando el quesillo para las pupusas ya puro quesillo señores puro de santa rosa exportado exportado desde allá hasta acá ok entonces este saludito por a todos y los de aquí con estas imágenes tienda como les digo aquí de todo de todo aquí lo que quiera comprar usted para jardinería para o sea para muebles de jardinería estufas cosas muebles para el hogar camas comida aquí hay de todo de todo de todo de todo quiero hacer que saluditos de aquí no quiero hablar mucho es que me regañen ok bendiciones hasta la próxima señores gracias